Municipal Juan Ramón Jiménez. En breves momentos dará comienzo el espectáculo. Les recomiendo el uso del teléfono móvil durante el acto. Para evitar aglomeraciones a la salida del teatro, el desalojo del recinto será de forma escalonada. Por favor, esperen las indicaciones del personal. Muchas gracias y disfruten del espectáculo. Antes que nada, muchísimas gracias a todos por aguantar, por tener paciencia. Un problema técnico nos ha hecho empezar un poquito más tarde, pero seguimos con las mismas ganas y deseando que ustedes también. En nombre de la Consejería de Cultura y la empresa municipal Gestel, deseamos que disfruten de este espectáculo preparado por la Escuela Municipal de Folclore. Con ustedes y esperando que les guste el carnaval tradicional. El Paset de la Escuela Municipal de Folclore. ¡Gracias! Dígame, don Antonio. Yo siempre he montado en la moto, ¿no? Usted sabe que a mí me encanta la buena música. Y una cosa por curiosidad, don José, ¿qué hacemos en el aeropuerto? Pues venimos a buscar a mi sobrina que venía hoy, por cierto. La hora no me la dijo, pero él me dijo que venía hoy. Nosotros esperamos un ratito. Si vemos que no aparece... Pues nos vamos. ¿Y tú qué dices? Que lo llame. Que me llame, claro. Nos vamos para casa, nos vamos para ir a una cuartilla y que me llame y ya venimos a buscarla. Maravilloso. ¿Te parece? Súba, súba la música. A la musiquita ahí. Venga. Dos turistas llegan al aeropuerto. Y es ahí donde Harry, de Inglaterra, y Hannah, de Alemania, se conocen. Y se dan cuenta que tienen algo en común. Los dos viajan a Gran Canaria para disfrutar de los carnavales de las Palmas en el Parque Santa Catalina. Es por eso que deciden compartir el mismo taxi. Eh, pero... Un momento. ¿Eso es un taxi? ¿Qué? Adiós, carnaval. ¿Dónde se? Mire, su sobrina vino con el lobito. Si esta no es mi sobrina. ¿Taxi? ¿Cómo que taxi? A Santa Catalina, por favor. ¿Caselina? Mire que se lo dije a él. No compre a estos pueblos que nos van a confundir con los taxistas. ¿Sabe qué hacemos? ¿Onde quieren ir ustedes? A Santa Catalina, acá a Navar. Está ello, está ello. Nos largamos por ahí. Nosotros le metemos una requintada y lo cogemos para los piquitos. ¿Piquitos? Sí, el Drap Piquito fue el que ganó el año pasado. Venga. ¿Cómo? ¿El Drap Piquito? Sí, el Drap Piquito. Drap, ese. Encinto, encinto. Sí. Venga, encinto. ¿Vete tú explicando la eco de la isla por ahí para allá? Sí. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Harry, Harry. Venga. Dale, dale, Harry, Harry. Venga. Venga, Hannah. Yo también tengo una Harry, una Harry Davis. Santa Catalina, venga. Harry. Ya no vale, gana. Venga. Santa Catalina. ¡Oh, sí! Más carita, vamos. Bueno. Ya estamos, ya llegamos. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, 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 ahí vamos. ¿Lo van a pasar, bomba? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, señor? Espérate. ¿Cuánto es, señor? Espera un momentito, hombre. Un momento. 38 euros. ¿38 euros? Sí, 38 euros. Demasiado caro, ¿no? Bueno, pues ni para ti ni para mí. Dame 40. Y arreglado. Coge eso, Johnny. Ahí está. Gracias. Que lo pasen bien. Y se divierta. Gracias, señor. Muchas gracias. Porque el cosa nos llama. Sí. La puerta... Abril, abrí fuerte. ¡Hala! ¿Hala, chupas? ¡Hala, sí, se llama Hala. ¡Hala! ¡Ay, vale! ¡Hala, hala fuerte eso, eh! Gracias, señor. Gracias, señor. Bye, bye, bye. Chao. Bye. Bye. Y nosotros directitos para Caselín. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Dale la música, Octavio! ¡Venga! No, no. ¿Tiene nadie en esta plaza? Sí, se extraiga. Sí. ¿Esto es Santa Catalina? No sé, Harry. ¿Santa Catalina? No, mi niño. Ahora viene de las nieves, el Lobo Mabullo. ¿Esto qué es? ¿Papi? Eh, shit. Oh, Harry. Cuidado, Harry. Qué extraño todo esto. Sí, eh, es demasiado. Oscuro, ¿no? Sí, y antes estaba más oscuro. Pasa. Oh, qué extraño todo esto. La verdad que es un poco... ¿Dónde están los drag queens? No, eh, Santa Catalina ha cambiado demasiado, ¿no? Creo que sí. Yo lo estaba viendo en Google y estas cosas y no es esto, ¿no? Extraño. Es muy extraño. Pero, mira que señor, se le puede preguntar, ¿no? Sí. ¿Halo? ¿Halo? Señor. Sorry. ¿Halo? Hola. ¿Qué fue? ¿Está buscando? Hola, mira. Yo soy Harry de Inglaterra. Ich bin Hannah, Austauschland, Germany, Alemania. Alemania toda la vida, sí. Sí, yo soy... ¿Usted sabe cómo señor? Me llamo Acaimo de Ginama de toda la vida. Ah, mira. ¿Qué fue? ¿Qué se perdieron por aquí? ¿Qué están buscando? Acaimo, es muy gracioso. Simpático. Acaimo, estamos... Gracias, no pasa gracias. Acaimo, I'm sorry. Estamos buscando los carnavales de Santa Catalina, las murgas, las comparsas, lo que ya tú sabes. Sí. El carnaval de drag queen. Eso. ¿Qué pasa? ¿Se a reír? ¿Qué pasa? Esta gente está más perdida que... ¿Por qué, Acaimo? Vamos a ver. Aquí en Canarias, los carnavales, están todos suspendidos. Pero, Acaimo... Todos suspendidos. Pero no me digas eso. Más quisiera yo que hubiese carnavales. Qué pena, ¿no? Tenía mi disfraz preparado ahí. Guapísimo. Me iba a disfrazar de cepillo de diente. ¿Cepillo de diente? ¿Cepillo de diente, Acaimo? Qué gracia tiene eso. Sí, cepillo de diente. Porque tiene un palo largo. Tiene mucha pasta. Y cepillo tres veces al día. Acaimo. Pero, ¿qué va? Ahí lo he tenido que dejar hasta ver cuándo. Lo siento. Se han suspendido todo, lo siento. Qué pena. Es una pena porque he venido. Lo dejo que voy a seguir trabajando. Ok. Chus, a te. Hasta luego, Acaimo. Es una pena, la verdad. Nos vamos, Harry. No se puede hacer nada. No, claro. Qué pena. Pero yo no había oído nada de suspender carnavales. Espere, 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 espere un momento, espere un momento. ¿Qué? ¿Qué? Venga para acá, venga para acá, venga para acá. ¿Qué dice? Sí, el corazón, el corazón se me dio un huerco de los pobrecillos estos. Qué bueno, Acaimo. ¿Qué me quieres decir, Acaimo? Que bueno, es que no me gustaría que ustedes se marcharan a su país sin conocer algo, aunque sea. Yo sé que ustedes venían buscando un carnaval de comparsa, murga. Sí, sí. Sí. Y como no es posible, yo les voy a ofrecer otra cosa que es, el que yo sé, el que la verdad que tengo mucha información de él. Ah, sí. Es el de nuestros abuelos, que tenemos antepasados. ¿Usted me entiende? ¿Tú eres inglés también? Oh, no. Que los canarios hablamos muy rápido. ¿Qué? ¿Qué? No comprendo. No comprendo nada. Que hablamos rápido, hombre. Ah, ah, rápido. Pero que nosotros nos entendemos entre nosotros. Ah. Aquí en Canarias hay un carnaval que se llama carnaval tradicional. Acaima, un momento. Somos extranjeros, no somos tontos, ¿vale? Puedes hablar. Ah, bueno. Es que, para que me puedan entender, tengo que hablar un poco despacio. Ah, ok. Y acaima, ¿qué decías? El carnaval tradicional. Ese carnaval era el carnaval antiguo. Oh. De nuestros abuelos. Ah. Sí, sí. Un carnaval que es muy divertido también. Pues mira, y aquí estamos, ¿no? Claro que sí. Si quieres, le voy a enseñar un poquito más de ahí. Ah, que vamos. ¿Qué? Oh, qué? No, acompáñenme. Oh, un carnaval. Oh, un carnaval tradicional, entonces. No, acompáñenme. ¿Quién es esa más carita que anoche bailé con ella? Que era la más pura y bella que bailaba en el salón. ¿Quién es esa más carita que anoche bailé con ella? Que era la más pura y bella que bailaba en el salón. ¡Mira a la más pura y bella que bailaba en el salón. Que era la más pura y bella que bailaba en el salón. Tienes una enredadera en tu ventana Cada vez que paso y miro se me enreda el alma Tienes una enredadera en tu balcón Cada vez que paso y miro se me enreda el corazón Dímelo ya, dímelo ya Tienes una enredadera en tu balcón Tienes una enredadera en tu balcón La cara de estos dos me suena demasiado A mí también Esa no sonida aquí Pues me suena mucho No tenés en cuenta eso Son conocidos, ¿no? Sí, sí Mira, aquí en Canarias Somos ocho islas Ah, ocho islas Oh I'm sorry, Akema Es que nunca había visto una Canarias Mira Espabila No te compras un alpargata No, no, I'm sorry Unos calcetines nuevos Más pasto que es Mire, aquí en Canarias Somos ocho islas Ah, ocho islas Pero solamente en cinco de ellas Ah, cinco En cinco de ellas Se celebra el carnaval tradicional Ah, qué solo En Lanzarote Lanzarote En La Palma La Palma En Gran Canaria Gran Canaria En El Hierro El Hierro En Tenerife En Tenerife Dale, hombre ¿Qué? Repitiendo tanto Qué pesado lo que dirige esto, hombre Sin falta el señor ¿Qué? Ay, tranquilo, hombre Si se repiten más que el loro que tengo en mi casa Relax Viste Ah, es Ana Si, si Ya, coño, qué pesado esta gente Se ponen los canales Vamos a ver En La Isla del Hierro El Hierro Rubén Fue ella, Caimo, perdón I'm sorry, lo siento En El Hierro El Hierro Velo volvió a decir ella, Caimo Lo siento I'm sorry No lo digas Perdón El Hierro se me está bajando En La Isla del Hierro Los jóvenes Se pintan la cara de negro ¿Cómo? Se ponen unos cuernos Y van por la calle Asustando a la gente ¿Pero cómo va a ser eso? Pero Yo creo que es mejor que se lo explique Dos hermanas Dos Sí, sí, yo tengo dos amigas ¿Amigas? Que son Dos amigas Sí, dos amigas Amigas Que son hermanas Ah, vale Sí Sí, que justamente están ahí Ahí sentadas ¿Son ellas? Doña Eusebia y Carmenza Son dos hermanas Y ellas Ellas vivieron muchos años en La Isla del Hierro Ah Sí, sí Y ellas seguramente Les pueden contar mejor que yo Porque la verdad que A mí me mandaron a medir todo esto Y mire tú Ni he empezado Por culpa de ustedes No es culpa de ustedes Es culpa mía Por hacerme caso a ustedes Pero bueno Yo las voy a dejar con ellas Y a ver si ellas Y a ver si ellas Les pueden explicar mejor Ah, sí Eusebia Carmenza Vengan un momento por favor Me siguen Vengan para acá Hombre Háganme ustedes un favor Hola Hola Mira, esta gente Vinieron del extranjero Hola Hola Buscando los carnavales Esos de ahora Los de Los Sí Dark Queen Dark Queen Comparsa Murgas Mocochón Mocochón Cuando yo hablo Usted quietito Ah, ¿qué? Deje la cámara de una vez ya Ah, vale, vale Es para el Facebook Que dejar toda la mano para allá Y se va a llevar para Inglaterra Un calletón I'm sorry, I'm sorry I'm sorry ¿Sorri usted? No, perdón Digo ¿Cómo que zorro ni zorro, hombre? Oh Mira, zorro, zorro Y me lo dice así Con la boca toda llena Relax, pite Relax Cepillo de dientes Bueno, ¿cómo estaba? Dice Ah, no estaba vestido Pensé que estaba vestido De cepillo de dientes ¿Usted no sabe con qué está hablando? Perdón, se le ve el palo Sí, a Caimo Pero lo dijo antes Bueno, lo que estaba diciendo Estas dos amigas mías Ah, hola Que son hermanas De la Isla del Hierro Sí Llevan aquí unos años Y ellas les van a explicar Si no les importa, por favor A esta gente Para yo marcharme para allá Porque me tienen loco la cabeza Díganle lo de los carneros, por favor Que usted entienda más que yo de eso Sí Por favor Ahí los dejo ¿Te acuerdas, Carmen? Mira ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Te acuerdas, Carmen? Pensa cuando íbamos con los abuelos Al pueblo de Tiraday A ver los carnabeles de los carneros Muchacha, no me voy a acordar Aquella jurrea de gente Vestidos con aquella salea De carneros Corriendo detrás de nosotros ¿Cómo va a ser eso? Relax ¿Cómo va a ser eso? Sí Y aquellos cencerros amarrados a la cintura Cencerros amarrados a la cintura Un ruido que hacía Que hasta los tímpanos se me rompían Cállate, cállate Qué escandalera Corríamos Que se nos partían las patas Calle abajo ¿Cómo va a ser eso? Tranquilo, Corri Cuando cogieron a primo Antonio Lo tiraron al suelo Y lo tiznaron Al chico ¿Cómo tiznaron a Antonio? Jesús, ¿cómo gritaba? Sí, sí Tranquilo, Corri Con carbón y betún ¿Cómo? Todo Todo lo que no les cubría la piel Pierna Brazos Cara Se lo tiznaban todo Fíjate Que abuelo me decía Que ellos se tiznaban de jovencitos Con el hollín del culo del caldero ¿Cómo? El hollín Del fuego ¿Se lo tiznaban? En la cara En los brazos En las piernas ¿Pero para qué hacer eso? Para asustar a la gente ¿Para asustar? Claro Tranquilo, Corri A mí lo más que me asustaba Ahora te escucho mejor Era los cráneos que llevaban en la cabeza ¿Los qué? Cráneos en la cabeza ¿Pero cómo va a ser eso, Corri? Tranquilo Ay, sí, sí, sí Yo estaba desaladita Pero, ¿por qué? Sí, sí Unos cuernos Unos cuernos Encina mismo No los cuernos Cuernos, Cuernos Miren mis hijos ¿Qué? ¿Ustedes se están enterando? Eh, bueno Sí, no, sí Sí, sí Bueno Oye, Carmen Elzebia ¿Qué? Y el loco ¿Te acuerdas del loco? El loco Ay, Corri ¿A qué hombre? Con aquellas cadenas Amarras a los tobillos Por favor Y un machete Un machete Que lo arrastraba Por todo el suelo Y soltaba una chispa Fuerte chispa Tranquilo Chispa de fuego Unos chirrío Unos chirrío Que al oírlo Corríamos como alma Que lleva el diablo Y esos carnavales ahí ¿Todavía se celebran? Sí, sí ¿Ustedes no lo saben? ¿Pueden ir para allá si quieren? No, sí Ok Sí Eusebia, tú estás viéndola ahora ¿Qué? Harry ¿Cómo? Jesús, madre mía Qué tarde se nos ha hecho Muchacha Miren ¿Ustedes quieren saber algo más De este carnaval? No Sí, sí, sí Sí Harry Sí Nos acompaña Vamos, vamos Y por el camino Le vamos diciendo Vamos, vamos Vamos, Harry Yo iba a ir a aquella ¿Dónde va usted? Espera un momento Tóquenle algo de hierro a esta gente Madre mía El baile de la mazurca Es un baile popular Que alegra los corazones A este grupo del Pinar A este grupo del Pinar A este grupo del Pinar El baile de la mazurca Es un baile popular Dicen que el Pinar lo vale Porque no tiene balcones Pero tiene buenos pintos Bailarines y tambores Bailarines y tambores Bailarines y tambores Dicen que el Pinar no vale Porque no tiene balcones Hoy no voy a la molienda Porque yo estoy muy cansada Levantaré en la era Una tonga de cebada Una tonga de cebada Una tonga de cebada Hoy no voy a la molienda Porque yo estoy muy cansada Le damos la despedida La despedida le damos Qué bonita despedida Nos despedimos cantando Nos despedimos cantando Nos despedimos cantando Le damos la despedida La despedida le damos La despedida le damos La despedida le damos La despedida le damos Me lo hubieras dicho antes, que me he recorrido todos los mamaboyonteros. Eso es bueno, eso es bueno, así está relajado en los estómagos. Llega a cazadores. Tranquilo, hombre, tranquilo, que no pasa nada. Estoy quieto. Pero es que yo venía buscando un carnaval y me estoy encontrando otro carnaval. Y este carnaval me está dando miedo, Hanna. Que no, Harry. Que este carnaval es muy divertido. Tienes que correr delante de los carneros. Que te tignan todos de negro. Es muy divertido. No, vamos, yo estoy meado de la risa, Hanna. Claro que sí, Harry. Vamos, sí, qué cabeza. No deja de ser otro carnaval diferente, pero es divertido. No, sí, mira cómo me río. Me neño, me neño, pero vamos a ver los carnavales que ustedes venían buscando. Los de las murgas, las comparsas, los drag queens. Yo sé que es un carnaval divertido. Sí, carnaval. Pero también el carnaval tradicional. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Harry? ¿O no me entiende? Yo sé. El carnaval traicionado. Me lo digo, 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 está abajo. ¿Qué dice? Pequeño, pero es así. Te lo dije, Harry. ¿Ustedes me están entendiendo? Sí. Bueno, pues el carnaval que ustedes venían buscando es un carnaval divertido. ¿Ven que tengo que hablar despacito? Y el carnaval tradicional también lo es. Es un carnaval muy divertido, como el que hay en la isla de... Fíjate tú que la isla de Lanzarote es muy grande. Lanzarote. Sí, sí, Lanzarote. Lanzarote. Lanzarote, sí, Lanzarote. ¿Esto van a estar repitiendo toda la noche o...? No, Luzita. Si yo digo una cosa, ¿usted no repite? Ah, no. No se repite. No, no. No se repite. No, no se repite, Hanna, eso, ¿no? Ok. En la isla de Lanzarote... Ok. Perdón. Hay un carnaval que se llama Los Diabletes de Teguise. Ah, Diabletes de Teguise. Ahí, en la isla de Lanzarote, en ese pueblo concretamente, se celebra ese carnaval y ese carnaval sí que asusta. Venga, hasta luego, familia. No, no, no. Harry, Harry, Harry. No, pero que no es pa' tanto, hombre. No seas ñanga. Relax, Harry. No seas ñanga, hombre. No me lo puedo creer. Pero, Hanna, es que... Ya entendí lo de los calcetines y las cholas y el eso por fuera. ¿Por qué? Porque eres un ñanga. Ah, eres un ñardica, Harry. ¿Eso? Eres un ñardica, Harry. No me lo puedo creer. Una inclenda que sea también rica. No la he visto nunca. Pero es que, Hanna, ¿cómo es ese carnaval acá, Emma? Es muy fácil. Mira, el carnaval es vestido como de diablo. Ay, vamos con el diablo otra vez, madre mía. No hay otro sitio ese aquí. Espera, espera. Hay un payaso aquí en esos canales. Espérate que yo tengo una amiga aquí. ¿Sí? Sí. Ah, otra amiga. Otra amiga. Mucha amiga tiene este casanova, ¿eh? Como el pan. El pan tiene un montón de migas también, ¿no? Sí. Oscar, mucho. Una amiga que se llama Doña Chona. Ah, Chona. Chona. Como Barcelona. Ah, no. Bachelona. No. Eso no es aquí, ¿no? Chona. Chona, sí. Chona. Chona. Se acabó. ¿Qué es Chona? Y está aquí. Ella está aquí. Y ella vivió muchos años en ese pueblo, en Teguise. Ah, vale. Y ella le puede explicar seguramente, mejor que yo, cómo era eso de los diabletes de Teguise. Ah, ok. Espera un momento que le llamo. Teguise. Chona. Teguise. Venga para acá un momento, hombre. Ah, un momentito. Venga para acá un momentito, por favor. Ojito con lo que se hace. Ojito. Se está hinchando ahí, mi madre no para ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Chona. Chona, buenas tardes, mire. Sí, sí, buenas tardes. Yo le voy a pedir un favor porque esta gente me tiene loco en la cabeza. Sí. Mira lo que está haciendo Simplón este. Solo una foto viene de usted. Este es medio toalete. Es par blue. Este es medio toalete. Esta gente vino de allá, del extranjero. Sí. Y ellos vinieron buscando el carnaval ese, el de ahora, de los tacones esos, los drag queens, de esas cosas de ahora. Sí. Porque usted sabe que todo eso está suspendido. Por supuesto. Y yo ahora. Por supuesto. Para que esta gente, porque uno sabe que los canarios tenemos el corazón ese que es flojito. Y yo, concha, le llevan ahí esta gente y vino para acá cargado con todas esas maletas. Que nos trajeron una mierda, una maleta chica. Y vienen todos cargados aquí. Y entonces, ¿cómo voy a dejar que se marchen para allá, para su país, sin haber disfrutado para nada? Y se me ocurrió, se me encendió la velita, porque no es un bombillo, tiene una vela que yo tengo aquí en la cabeza. Y dije, oye, ¿y esta gente si le enseño el carnaval tradicional? Es de antes, ¿se acuerda usted? Es de nuestros abuelos. Por supuesto. Y entonces me acordé que usted vivió en Teguice muchos años. Bastante. Digo, ¿qué mejor que Johnita para enseñarle ese carnaval? A usted no le importa el momento lo que yo ha sido en mi trabajo. No, no, para nada, para nada. Yo voy a seguir con mi trabajo, porque es que tengo que medir un montón de cosas. Tranquilo. Explíquelo usted. Mire. Mire, ella es doña Jonah. Sí, sí. Ese señor es, ¿cómo era? Harry. Es sucio, digo, Harry. Venga, Terry. Y Hannah. Montana. Y la de Enrique. Enrique y Hannah. Ah, encantada. Hannah de Alemania. Encantada. Ella es doña Jonah. Explíquelo usted, por favor. Hola, Jonah. Pues, mire, les voy a decir cómo es realmente en Tenerife lo... En Tenerife, Jonah, no me engañes, ¿eh? Ah, en Lanzarote se dijo. En Lanzarote, sí. No, es que estamos cansados. Que no se engañen a los que... Bueno, era una broma, ¿eh? Ah, era una broma. Ah, qué muy gracioso. En Lanzarote, en los Diabletes de Teguise, inicialmente se celebraba el Día del Corpo. Ah, qué, sí. Luego, se pasó al carnaval. El que está viviendo ahora. Ah. Carnaval tradicional. Ah, claro. Y al igual que el carne y los muchis, y los puches, representa al rito de la fertilidad. Ah, qué he hecho. Están relacionados unos con otros, ritos de la fertilidad. Relacionados. Y los Diabletes de Teguise, representa al macho cabrío. ¿Al macho cabrío? Sí, señor. Pero, ¿y qué es ese? Ese que tiene los cuernos. Otra vez con el... Chivo, también. Chivo. Y al diablo. Y al diablo, me vuelve a salir diablo, Dios. Sí, 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 sí. Tiene una vestimenta estampada a cuadro, con lunares negros y rojos, sobre pantalones y camisas de color blanco. Uf. Anda, que no te lo he dicho todo, que también tiene una máscara, pero con forma de cabeza de toro negro. Y vuestra, ¿sabes? Anda, que unos cuernos. Qué cuernos. Unos cuernos y una lengua larga y roja. Y lleva unos correajes cruzados, llamados esquilas, de los que cuelgan unas pequeñas campanitas, que hace tirín, tirín, tirín. ¿Cómo hace esas campanitas? Tirín, tirín, tirín. Está afinadita, ¿eh? Sí, sí, sí. También lleva un palo, con un pequeño saco de arena o trapos. ¿Para qué? Llamado garabato. ¿Para qué? Sirven para perseguir, asustando y gritando a los niños por el calle. ¿Por qué? Sí, asustando y gritando. ¿Pero por qué? ¿Qué objetivo? Relax. Porque el carnaval en Teguise se conoce de esa manera. Ok, Chona, ok. Y yo los tengo que dejar porque tengo a la clientela allí y que yo no me fío nada de aquello que está allí. No, está lleno, hoy está lleno. Porque hoy, vamos, está la cosa encantada, ¿eh? Gracias, Chona. Bueno, Chonita, muchas gracias, hombre. Chona. Gracias por explicarle. Igual, igual. Chache, parecía uno de esos niños tujo, de los que iban delante de los diarretes, todo un muerto miedo, ¿eh? Es que a Caimón, la verdad, es que me lo imaginé y me estaba dando mucho miedo, la verdad, Caimón. Sí, 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 mucho miedo. Es que eres un mierdica, chico. No, es que bueno, uff, ¿eh? Es un... ¡Uff! ¡Teguiling! ¡Uff! Tranquilo, chico. ¡Oh, ojalá! ¡Oh, Harry, es que no te entiendo, chico! No, yo tampoco me entiendo. Tú tampoco. Usted ahí en Inglaterra le conocen por Harry, ¿no? Sí, Harry. Harry y el apellido Simplón. ¿Simplón? ¿Simplón? No, Cambridge. No, ¿verdad? ¿Cambry? No, déj, déj. ¿Simplón? Mire, vamos a ver. ¿Simplón? Gilipollas. ¿Ah? No, no, no. Simplón es... Medio bobo. Ah, eso es otra cosa. Medio bobo sí soy. Más un minujarri. Otro no, ¿eh? Medio bobo sí. Medio bobo. Sí, eso sí. Cachito, cachito pequeño. Mire, en esa misma isla... Ah, sí. Ahí, Lanzarote. Lanzarote. También está otro grupo de carnaval tradicional, que son los buches. ¿Los buches? Sí, buches. ¿Qué es eso? Buches. 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 Espera, espera. Esto va a ser toda la noche, ahora está buscando... ¿Qué? ¿Buches? ¿Buches? Eso es una cabra, muchacha. Eso es una cabra, Ana. ¿Una cabra? Sí, te equivocas. Eso es un buches, una cabra. No, es que cualquiera habla de este diccionario así de chiquitito, no había otro más grande. ¿Verdad a mí que se te está pegando algo de este? Sí. ¿Cuál es? Está muy pegada tú a... ¿Buches no significa dulce de Navidad, no? Ah, Weihnachtskuchen. ¿Qué te pasa en la boca? ¿Verdad a mí? Un momento mal. ¿Qué? ¿Verdad a mí? ¿Verdad a mí? La muchacha, dulce de Navidad ese. ¿No? El buche es el estómago de un pescado grande. ¡Oh! ¡Qué dulce de Navidad, mi madre! Que está una simplona igual que el otro, ¿viste? Pero... Que no, muchacha. ¿Y qué hace? El lanzarote es el arrecife, cogen al pescado ese estómago y lo inflan como una sopladera. ¡Ay, vamos otra vez con las palabritas! ¿Qué es sopladera, Caimo? Eh, lufalón. ¿Lufalón? ¿Lufalón? ¿Qué dice, muchacha? ¿Qué es sopladera? ¡Sopladera! ¡Ah! El control de alcoholemia, sí. En Inglaterra lo hacen también. ¿Qué control de alcoholemia, Simplon? Sí, lo hacen. Un globo, un globo. ¡Ah, globo! Empieza por ahí, hombre. Se predile y se predale. ¿Cómo va a empezar por ahí? ¿Cómo va a empezar por ahí? Un globo, sí. Me tienen de los nervios, miran los pelos y el risado. Que no, mire. Es un globo, Luis Francis. Y le van dando a la gente. Y vuelta otra vez con la agresividad. Pero espérate, espérate. A ver. Yo tengo una amiga. ¡Otra amiga! ¡Otra amiga! Acaimo, eres un bribón, ¿eh? Ahora entiendo lo del cepillo de dientes, ¿eh? Es un Casanova. Es un Casanova, Acaimo. Es un Casanova, ni Casanova, muchachos. Acaimo. Amiga, amiga, como tiene cualquiera. ¡Ah! Ahí en Inglaterra, en Alemania no hay amigas y amigos. Sí, pero nos desplazamos del cepillo de dientes. En Canarias, yo tengo amigas y punto. Bueno. Esta señora está acostumbrada a ir al sitio de mercantía, a Las Palmas. Ella viene para acá de Lanzarote. Venía para acá y hasta que al final se compró una casita por aquí. La ciudad de Jardín. Es una persona con mucho dinero. Entonces, esa amiga, esa amiga. Sí, sí, sí. Esas son las que convienen. Ella vivía en Ciudad Jardín, aquí en Las Palmas. Pero ahí en Lanzarote, en pleno centro, en Arrecife. Ah, ok. Y ella seguramente va a conocer mejor que yo el carnaval de los buches de Arrecife. Ah, ok. ¿Y está aquí? Ella, yo creo que la vi por ahí antes, por detrás de la cantina. Y ella salió, ¿no? Sí, sí, sí. Doña Hortensia. Doña Hortensia. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, mire. Buenas tardes. Yo, a ver si usted me hace un favor. Porque a mí es que me dijeron que tenía que medir todo lo que estaba aquí. Y llevo, los sudores me escurren. Porque llevo toda la tarde midiendo, midiendo, midiendo. Y, claro, esta gente me vino del extranjero. Vinieron buscando el carnaval. Ese carnaval de ahora, de la Queenie y esas cosas que hay ahora. Los astagones grandes se van caminando y hacen cosas así. Y, como usted sabe, todo eso se suspendió. Sí. Es lógico. Y, entonces, a mí me dio pena que esta gente se fuera a Bahía sin nada. Digo, oye, ¿y por qué no contarle el carnaval de nuestros abuelos? El de antes. Que es bueno. Y, entonces, dije, voy a hablar del carnaval tradicional. Sí. Y me acordé que en Arrecife, usted, que de allí vivió mucho los... Si es eso, que iban por la calle dando golpes. Claro que sí. A usted no le importa explicarle. Mira, ella... Él es ese... Harry, de Inglaterra. Yo, Hannah. Hannah, de Alemania. Sí. Ella es mi Hortensia. Sí. Y le va a explicar. Lo de los Bucci. Ok. Yo voy a decir con lo mío. Vale. Me lo dejo. En principio, bienvenido y bienvenida a un carnaval tradicional. Muchas gracias, Hortensia. Yo les puedo contar que es una tradición de nuestros antepasados, pero es el antropólogo francés René Bernoult, quien nos aporta los datos más antiguos de una tradición marinera y carnavalera, enfocada en la vestimenta del campesino del siglo XVIII y siglo XIX. Interesante. Actualmente, la vestimenta se compone de un pañuelo en la cabeza, montera, con cintas de colores, pañuelo en el hombro, con una flor en el pecho, chaleco, guantes blancos y una careta de red que se le pinta los ojos y la boca. Curioso. Curioso. Me gusta este. Sí, muy bonito, muy bonito. La careta de los buches es un diseño de César Manrique. Ah, César Manrique. César Manrique. César Manrique. Sí, me suena mucho. Sí. Sí, una persona muy, muy importante para las islas y en concreto para Lanzarote. Ah, ok, ok. Él cooperó para que no se perdieran las tradiciones y fue quien diseñó esta máscara de los buches. Ah, ok, ok. Curioso. Muy bien, me gustan los buches. El buche está elaborado con la vejiga del estómago de un pescado grande. Ah, lo dijo acá en Vospera. Ah, muy bien, atendieron, eh. No, sí, atendimos. Muy bien, muy bien. Se sopla como un globo. Como un globo, exacto. Muy bien. ¿Sopladera no? No. Ah. ¿Puede ser sopladera también? ¿Sopladera sí, también? Sí, canaria, sopladera. Claro, claro. Claro. Y se deja secar al sol. Ah, qué bien. Se utiliza para tizar. Y vuelta otra vez. A diestro y siniestro. Pero vamos a ver. A quien se encuentra en su camino. Pero, vamos a ver, pero... Pero, pero, con golpes inofensivos. No problemes, Harry, no problemes. Gracias, urstensia, gracias, urstensia. Ya iba a salir por ahí para arriba ya otra vez. No, tranquilo, Harry. Tranquilo. Ah, tranquilo. Por último, contarles que este carnaval fue prohibido en 1936. Ah, historia. Y rescatado en 1963 por la parranda marinera Los Bulles. Ah, perfecto. Sus cantos son una pequeña muestra del rico cancionero que interpretaban los marineros. Ah, ok. Oye, urstensia, tengo una pregunta. ¿Cómo tiene que volver ese pescado? No, no, Harry, no problemes. ¿Seguro? Curtidos en salmuera y secados al sol, comproba tú mismo. Ah, sí, huele a sol. ¿No? Mi gente son muy sabias. Ah, ok, ok. Sí, ahora me quedo más tranquilo, ¿eh? Sí, curioso. Sí, es curioso, es curioso. Muy curioso, muy bonito. Sí, 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 sí. Y muy original. Original demasiado. Yo no sé si en la tierra de ustedes tienen algo tan original. Sí, pescado hay en todos lados, la verdad, pero oye. Sí, pero hacer lo que hacemos aquí. Ah, no, 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 eso no. A mí me gustó este, este me gustó algo de atizar. Hombre, pero algo de gracia tiene que tener también. Que te aticen, vamos, me río. Pero, pero, Harry, con golpes inofensivos, no problemes. ¿Ustedes quieren ver la vestimenta de los buches? No. Sí, Harry. Harry, no problemes. Sí, no problemes. Harry, siguen, por favor. Tranquilo, Harry. Tranquilo, Harry. Acá hemos, vamos a ver. Vamos. Vamos otra vez ya. Calle, toquen algo de los buches, hombre. Toquen algo de los buches para que lo oiga esta gente. No, 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 no. Mi primo, el de Basilisa, con el cuero engardao, va a correr los carnavales, de la costa ha llegado. De la costa ha llegado, de la costa ha llegado. Mi primo, el de Basilisa, con el cuero engardao. La batea, el confio, yo la traigo aquí. El que quiera confio, me lo pide a mí. Él lo pide a mí, me lo pide a mí. La batea, el confio, yo la traigo aquí. Desde que llega febrero, los marinos van llegando. Y para los carnavales, los buches se van llegando. Los buches se van llegando, los buches se van llegando. Desde que llega febrero, los marinos van llegando. La batea, el confio, yo la traigo aquí. El que quiera confio, me lo pide a mí. Me lo pide a mí, me lo pide a mí. La batea, el confio, yo la traigo aquí. Pleitos en las cuatro esquinas, la salsa del carnaval. Ya se oyen los puñazos por todita la ciudad. Por todita la ciudad, por todita la ciudad. Pleitos en las cuatro esquinas, la salsa del carnaval. La batea, el confio, yo la traigo aquí. El que quiera confio, me lo pide a mí. Me lo pide a mí, me lo pide a mí. La batea, el confio, yo la traigo aquí. Ya se oyen los carnavales, los abuelos por todita la ciudad. y el año que viene vuelvo a calmar mi hijo de luna. Va a calmar mi hijo de luna, va a calmar mi hijo de luna. Cosa buena, poco dura, la base al goceo yo la traigo aquí, el que quiera goceo me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí, la base al goceo yo la traigo aquí. Me lo pide a mí, me lo pide a mí, la base al goceo yo la traigo aquí. Es que estos dos cada vez me suenan más, ¿eh? Ana, mira para allá, Ana, ¿no te suenan? A mí me suena a Arkin. ¿Tú has ido con ese miedo? Déjate de quejarte, Harry. Pero es que vamos a ver, pero si es que todos te atizan, hombre, es que no voy a estar asustado, si es que ya parece que me... Harry, 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 eres un mierdica, chico. Pero, Ana, es que yo venía buscando otro carnaval y me estoy encontrando este, Ana. Tranquilo, tranquilo, hombre, que tú verás que poco a poco te vas a ir acostumbrando y al final vas a salir bailando y con ganas de volver, fíjate. A ver, a ver, a ver. Decíganme el que sí, que te lo digo yo. A ver, a Caima, a ver. Tranquilo, Harry. Aquí hay otra isla que se llama Tenerife. Tenerife. ¡No! ¡No repitan más! Repite. Excuse me. Excuse me, sí. I'm sorry. Ah, sinplón. ¿Lo ve con zorro? ¿Cómo que sinplón y zorro? Yo, yo. Ah, tú. Ah, vale, vale, hombre. Sinplón, zorro, ¿sí? Bueno, hay otra isla que se llama Tenerife. Tenerife. Y ahí se disfruta, se vive, en esta época, el carnaval tradicional, el mata-culebra. ¿Mata-culebra? Sí, mata-culebra. Entonces, es un grupo de personas que van intentando matar a una culebra. Pero, ¿cómo? Ah, otra vez con la agresividad, pero, Acaima, ¿la culebra está viva? ¿Cómo va a estar viva, muchachos? Esa es la randaja, hombre. Que no, es una culebra de mentira. Ah, empieza por ahí, hombre, ¿no? Esa es la imitación. Bueno, pues hay que hacer un ritual a la esclavitud. Y van danzando y cantando, pintado la cara de negro. Y luego, tienen que matar a la culebra. Vale, vale. Espérate, que yo... Espérate, Acaimo. Yo... Harry, eres un miedicante. No, sí, pero no sabes lo que vos decías, Acaimo, ¿no? Que tienes una amiga, ¿no? ¡Otra amiga! Ay, Acaimo, Acaimo. Esto es un bribón. Bueno, esto es una muy buena amiga. ¡Uuuu! ¡Mein gott! ¡Mein gott! ¡Oh, Harry! Mucha amiga, ¿eh? Bueno, pero eso fue hace muchos años. ¡Uuuu! ¡Piri, piri, Acaimo! ¡Piri, piri, Acaimo! ¡Ay, God! Esto solo merece en dos más llangos, ¿eh? ¡Acaimo! ¡Oh, piri, piri! ¡Qué bueno! Una amiga, una media novia que tuve yo. ¡Oh, Harry! ¡Oh, Acaimo! ¡Ay, my God! ¿Cómo tengo que contarlo, hombre? ¡Acaimo se pilló de diente eléctrico, ¿eh? ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh, yo, yo, yo! Espectacular, ¿eh? ¡Oh, Acaimo! Acaimo, ¿y quién es? Bueno. ¿Quién es? Es una media amiga que tuve yo. La tuve que dejar porque ya yo no lo veía claro con ella. ¡Ah! Y ella se llama Gurmelsinda. ¡Ah, normal con ese nombre, ¿no? ¡Gurmelt! ¡Frau Gurmelt! ¿Eh? ¡Frau Gurmelt! Pues aquí en Canarias un nombre normal. ¡Ah, sí! Es normal. Allí Gurmelsinda es un mousse. ¡Gurmelt! Gurmelsinda de fresa, Gurmelsinda de chocolate. Pues no, está Gurmelsinda de aquí, de Ginama también. ¡Ah, también! ¡Oh! ¿De Ginama? ¿No era de Tenerife, Acaimo? No, pero ella vivió en Ginama primero. ¡Ah, ok! Y luego se fue para Tenerife. ¡Ah, vale! ¿Y está aquí, Acaimo? Está en el puerto de la Cruz, muchos años. Y allí fue donde la conocí. Fíjate tú qué cosa curiosa. ¿Y está aquí, Acaimo? Está aquí, está aquí. Espera, espérate ahí. ¿Dónde está? A mí me da esta cosa llamarla porque no acabamos muy bien. Es Esa, Acaimo. Sí, sí, sí. Ella no lo ve muy claro. Dice Frao. No lo ve claro ella, ¿no? No, después vamos a llamarla. Me voy a atrever. ¡Gurmelsinda! ¡Oh! 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 ¡Arme Frao! Este huevo quiere esa. ¡Uf! ¡Acaimo! Ven, ven un momento, Gurmelsinda. ¿Qué pasó, Acaimo? Hola. ¡Hola! Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Esta gente vinieron de allá, de fuera extranjero. Sí, de Inglaterra. Soy Harry, de Inglaterra. Hola, Harry. Yo estoy... ¿De Alemania? ¿Qué te pasa la boquita, bonita? Es que no hablo muy bien el español. Ah, vale. ¿Hablo poco? Esta gente viene buscando el carnaval de ahora. Es de las que ir y cosas de esas. Pero yo les expliqué el carnaval tradicional. Claro. El nuestro, el antiguo. Eso. Y luego me acordé... Cosa linda. En nuestro allá, cuando nos conocimos nosotros allá en el puerto ladrón. ¿Se acuerda? Corrioso. Estoy controlado, estoy controlado. Ahí va, ahí va. Estoy mejor, estoy en tratamiento. Tres rones por la mañana, tres rones por la tarde. Oh, papelón. Y entonces, le estaba explicando el carnaval de allá, el de Matagulebra. Ah, cosa más linda. Me traeré feliz. A usted no le importa, se lo explica. Está controlado. Está controlado. Está controlado. Mira que he querido dejar la bebida, pero la bebida no me deja a mí. Es más fiel que yo. A usted no le importa explicarse lo mejor que yo, hombre, que usted entiende más de eso. Para nada, Caimo, para nada. Y más a ti, que te conozco por delante y por detrás, cariño. Como Caimo. Mira, que te iba a decir yo. Mira, esto es un ritual afro-cubano. Ah, ok, bien. De nuestros compañeros de Tenerife cuando emigraron a Cuba. Ah, ok. ¿Va a hacer fotos? Sí. A esta sí le gusta la foto. Oh, Harry. Ya está ya hambre, mira, hambre. Entonces, los compatriotas de Tenerife cuando vinieron para acá, trajeron ese ritual. Ah, ok. Es un ritual que trata sobre el poder del diablo blanco, que es el hombre blanco contra la injusticia de los pobrecitos esclavos. Ah, ok. Relax. Pues mira, resulta que se trata de matar a una culebra. Ah, sí. Te veo un poquito miedica, ¿no? No, no, te vas, es un valiente. Es un miedica de naturaleza. Sí, verdad. O sea, uf, mi niño, pues la culebra es así de grande. ¿Cómo? Es que... Lo son de estos. Lo albanzaba. Sí, 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 sí. ¡Horri, horri, horri! ¿Y qué es lo que hay que hacer? Matarla. Ah, claro, sí. Matarla. Sí. Claro. Y resulta que se pone una vestimenta de blanco, se pinta la carita de negro y un sombrerito de paja y hacen una especie de ritual como así, como para intentar matar a la culebra. Y ahí fue donde yo conocíse. Ah, acá hay... Oh, armistrao. Oh, par... Tranquila. No, no. Tranquila. 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 Oh, oh. ¿Nervil? Oh. ¿Qué? Tranquila. 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 Hiperventilo. Hiperventilo. Sí, refira. Relax, relax, relax. ¿Tú sabes por qué me dejó? ¿Por qué? Es porque le maté la culebra. ¿La culebra? Ya se quedó a las seis y media, ya. Ya, ni pañar ni pa' acá, ni pa' arriba ni pa' abajo. Pero... Por eso, claro. Sí. Claro, claro, claro. ¿Y qué? Pero bueno, acá hay más. ¿Tú te acuerdas el baile que hacíamos, la danza que hacíamos, el ritual que hacíamos? Sí, sí, ya me lo había acordado. Tan bonito tú, tan bonito. Ay, 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 ay. Tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Estás mejor? Sí. Sí. La danza. Tú estás fatal, ¿eh? No, no me lo jures. Era fácil, era así. Yo cogía un látigo y le daba suelo y decía, ¡Mátala, negro! Y la quiero matar. Calabazón, son, 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 que la mate el negro. El bigote me tiembla. Calabazón, son, son, que la mate el negro. Y me quiere rondar. Calabazón, son, son. Mira, calabazón. ¡Harris, Harry, Harry, Harry! Tranquilo, Harry, tranquilo. Harry, Harry, Harry. ¿Qué es el Harry? ¡Jarris! ¡Qué es, mi niño! ¡Qué es, mi niño! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Así como yo! ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Échalo fuera! ¡Échalo! ¡Échalo! La culebra aquí arriba. ¡Mi niñito! ¡Tres! ¡Tú que le da un falso cru! ¡Pobrecito tú! ¡Dios mío! ¡Después te desantigüe, cariño! ¿Este le fiebre? ¡No, no sé! ¡Madre mía! ¡Que no te desantigüe! ¡Que no te desantigüe! ¡Dios mío! Pues eso, cariño. Así era el ritual tan bonito que hacía yo con mi gente de Tenerife. Tranquilito. ¿Y tú qué harán? Pues a mí me costaría ver esa bicha grande. ¿La da Caimo? ¡Eh, sí! ¡No, no, no! ¡La culebra! ¡Tampoco ibas a encontrar nada! ¡Vamos que te la enseño, cariño! ¡Vamos, Harry! ¡Tú también vienes para... ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! Es... Espera... Es... Esto es increíble, ¿no? Yo soy la Negra Tomasa, ¿oyó? ¡Oh! A ver ustedes... ¿El qué? ¡La Negra Tomasa! ¡La Negra Tomasa! ¡La Negra Tomasa! ¿Y los indianos, sí? ¿En qué? Sí, aquellos emigrantes que se fueron para las Américas en busca de fortuna y después regresaron a su tierra haciendo alarde de lo allá conseguido, ¿oyó? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Sí! Y aquella fiesta en Santa Cruz de la Palma no es otra cosa que una parodia de aquellos emigrantes. ¡Ah! ¿Qué? Mira una cosa. ¿Qué? Santa Cruz de la Palma se convierte en fiesta. Se llena de indianos donde nos falta la buena música, ¿oyó? ¡Oh! ¡La Negra Tomasa! ¿Saben ustedes? ¡La Negra Tomasa! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Ellas van vestidas con sus mejores galas. Llegan sus grandes sombreros, sus grandes pamelas, sus grandes sombrillas, donde no les puede faltar sus buenas ollas, ¿oyó? ¡Oh, sí! Y ellos, ellos van vestidos con sus trajes blancos o pastel, sus sombreros panameños. ¡Oh! Llevan unas maletas cargadas de puro dinero, ¿oyó? ¡Oh, sí! Y algunos, algunos se atreven a traer a sus sirvientas. ¡Oh! Y ahí es donde entro yo. ¡La Negra Tomasa, mi amor! ¿Saben ustedes? ¡La Negra Tomasa, mi amor! Santa Cruz de la Palma se convierte en fiesta donde no puede faltar la tirada de polvos talcos. ¿Polvos talcos? Sobre los polvos talcos hay una leyenda de la cual no hay nada documentado. Dicen que arribó un barco con harina en mal estado. ¡Oh! Yo no sé si será verdad o mentira. Solo me queda decir que en Santa Cruz de la Palma, la fiesta a los indianos, por muchos años más perdure, mi amor. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Bailate, hijo! ¡Oh, vamos! ¡Muy amor! ¡Oh! ¡Qué bueno esta! ¡Muy amor! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Oh, Harry! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar, que nos concedan permiso para cantar y bailar. ¡Ay! ¡Ay, mamay ne! ¡Ay, mamay ne! ¡Ay, mamay ne! ¡Todo lo negros tomamos café! ¡Ay, mamay ne! ¡Ay, mamay ne! ¡Ay, mamay ne! ¡Ay, mamay ne! ¡Todo lo negros tomamos café! Zero As signandol Solo. Una signand vẫn Estaba en casa madrina, que ayer me mandó a buscar Que tolce mar de la esquina que ella vive, del manda Ay mamá y ne, a ver que se oiga Ay mamá y ne, todos los negros tomamos café Ay mamá y ne, ay mamá y ne Todos los negros tomamos café Si yo te quiero querer, que en mi querer nadie manda Te quiero porque me sale de los rincones del alma Ay mamá y ne Ay mamá y ne, todos los negros tomamos café Ay mamá y ne, ay mamá y ne Todos los negros tomamos café Ay mamá y ne, ay mamá y ne Ay mamá y ne, ay mamá y ne, todos los negros tomamos café Ay mamá y ne, ay mamá y ne, a mí estos dos me suenan otra vez Ay mamá y ne, ay mamá y ne, no Acaimo, es que Acaimo, estos dos me suenan una pasada A mí también A mí cuando hablan de mujeres, a mí cuando hablan de mujeres, mamá y ne, todas esas cosas me pongo coño No, no se falta que lo digas Acaimo Se están escondiendo Se están escondiendo Por eso, algo será Algo será Oye Acaimo, estos carnavales me gustaron mucho Ay, yo te dije que ya poco a poco va entrando este hombre Aviso a Barri Al final le cojo una hasta cariño Sí, sí No, Acaimo, lo que pasa es una cosa, Acaimo Me has dicho varios carnavales, pero ¿y aquí en Gran Canaria no hay carnaval tradicional, Acaimo? ¿Cómo que no, mi niño? Aquí tenemos dos carnavales Ah, no iban a tener ustedes dos Tradicionales, sí, dos Acaimo, ¿y aquí en Gran Canaria no hay carnavales para los niños? ¿Donde los niños también participen? Claro Sí, pero es que ustedes se precipitan mucho, hombre Esperen ese momento, claro que sí hay Justamente el que te iba a hablar ahora mismo Ah, ok El carnaval en la aldea de San Nicolás Sí, 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 sí Fíjense ustedes que gracias al proyecto comunitario de la aldea Sí Recogieron toda la información a los mayores Fueron preguntándole a todas las personas mayores de la aldea Y entonces se dieron cuenta de que antiguamente en ese pueblo Se vivía el carnaval tradicional también A los niños los vestían con pieles de cabra Iban por la calle con esos cráneos de cabra Con esos cuernos por todo el pueblo A los niños Y también iban acompañados del diablo Que era también una persona mayor con una piel Una piel y un cráneo de vaca Fíjense ustedes que cosa curiosa Llena de cadena Pero los niños los vestían con pieles de cabra Acá hemos los niños iban disfrazados de cabra Acá hemos... Sí, sí, claro Corriendo por el pueblo Corriendo por toda la aldea, sí Ay, Dios mío de vida, Caimo, perdón Ah, no, que estoy imaginando a los niños corriendo Es curioso Es curioso Perdona, Caimo Continúa, Caimo Es que no paro de imaginármelo Continúa, Caimo Continúa, eso lo siento Bueno Pues ahí Pues ahí Claro Ay, Dios mío de mi vida Que me veo en sí, pajada Ay, perdón Este se fumó algo, ¿no? No, Caimo Perdón Es que me estoy imaginando Los niños que perdón Sí, sigue, sigue Bueno, pues yo decía que ahí ¡Maldita que los niños querían tomar nada! ¡Maldita que los niños querían tomar nada! Ustedes vieron que se fumó algo, algo En lo que yo salí Harry, Harry Se está enfadando Se está enfadando, Harry Perdón, continúa, continúa, continúa Lo siento, en serio, de verdad Bueno Ya está Ya está Que al final el cariño que le estoy cogiendo Se lo voy a quitar rápido No, no, no lo pierdas No lo pierdas, no lo pierdas, a Caimo, nunca Bueno Por favor Como estabas diciendo Sí, lo estabas diciendo Ok Lo estabas diciendo Sigue Ok, sigue En Gran Canaria En Gran... El otro carnaval que hay Es el de la mascarita ¿Mascarita? ¿Mascarita? Sí, mascarita No, no, es mentira Es una broma, una broma canaria No, mascarita no ¡Oh, qué gracioso! ¿No es, Caimo? Oiga, que yo De vez en cuando me llevo mis puntitos también Sí ¿Qué hace falta ser extranjero para hacer tolete? No basta con el taxista Sino con este también Sí, sí, también El baile que se hacía aquí La canción El carnaval tradicional De Gran Canaria Aparte del de la aldea Sí También era el de la mascarita Ah, ok Los niños también participaban, Ana Ah, ok Los niños iban por las calles Tocando a la ventana A las puertas Pidiendo huevitos Y perritas Aquellas personas que le podían dar Con los huevitos Iban a la casa súper contentos Porque su madre le hacían las tortitas de carnaval Con esos huevos Sí, sí, sí Iban por las calles Y los más mayores Los más mayores Se vestían con las ropas de sus abuelos De sus tías Con una sábana que no tenía ¡Oh, cobrioso! Sí, sí Me gusta, eh Venga, porque Yo creo que por aquí tengo algo yo ¿Sí? Igual, igual Igual Oye, ¿por qué no? Vamos a ver ¿Qué estás pensando? Acá hay que me das miedo Una cosa muy importante Sí Deja a ver ¡Oh! ¿Qué hay ahí? Porque no veo Ah, pues mira ¿Qué es eso? Pues mira Hanna Esto te puede servir a ti ¿Para mí? Sí, sí, sí Prueba, a ver ¿Esto es para ti, Jorge? Sí, te confundiste No, no, no No, no, no No, no Ahí es donde estaba la gracia El hombre se vestía de mujer Y la mujer se vestía de hombre ¿Qué es eso, Jorge? Sí, sí, sí Bueno, vamos a probar, ¿no? Bueno Harry ¿Me quito la cámara primero? Jérate para allá ¿Por qué? Porque me tengo que quitar la ropa No, sí, con el que tienes que tener cuidado es con Acaimo, Ana Acaimo se gira para el otro lado Sí, yo Yo lo que tengo que ver Ya lo he visto ya, muchachas Sí Sea de Inglaterra Sea de Ginama Sea del Goro Sea de arriba de la herradura Muchachos Sí, 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 acá en Inglaterra Yo tengo un poco este putor Harry También Sí En la mascarita Se cambiaba el tono de voz El hombre hablaba como una mujer Y la mujer hablaba como un hombre Para que no le conocieran La persona que estaba de atrás de esa máscara Sí Sí, sí, sí Ah, qué bien, ¿no? A ver, qué bien te queda Muy bien Oiga Estaba hecho para usted esto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Una foto Ahora sí que se pasa con la foto No, ahora apaga la cámara A la tierra La cámara apagada A ver Al final me va a tener que ayudar Acaimo a quitarme la ropa Venga, venga, yo no miro No Yo no soy cepillo de dientes No te preocupes No, ok Yo no miro Venga ¿Qué? Ah, esto ¿Quién te puso esto, Hanna? Una mica Que las gamas bonitas, coño Vamos a ver Chiquititas No, no saquen fotos, ¿eh? Yo mientras así, ¿no? Sí, sí, así te queda bien Ah, ok ¿Y qué hay? Oh ¿Qué pasa? Tom, 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 tom Oh ¿Venga la boba? Oh Eh, parecía boba Es que, amigo, boba Tú quieres ser mi amiga, Hanna No se va Acaimo Me lo tengo que pensar Venga, venga, venga No, acaimo Y que se quita los zapatos también la tía, colega Yo como no te entiendo mucho Tú nada más que Para afuera, para afuera, para adentro Ya está No, no, no Tan que sí Venga Eso es, muy bien Te están llamando, ¿eh? ¿Qué señor? Español ¿Quién es el gorro ese que parece un simplón? Ah Simplón sí soy yo Sí Simplomo Simplomo Ahí, mire Santa Rita Mira Ahí la simplona Qué bonita está, ¿eh? Muy importante Se ponían guantes para que no le vieran las manos Porque también por las manos no los conocían Oh, qué inteligente la gente canaria, madre mía Sí, sí, sí No íbamos con calcetines grandes, ¿verdad? Acaimo, ponme los guantes despacio Porque Hanna va para cuatro horas, ¿eh? Sí, 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 tranquilo Es que esto es muy complicado Acaimo Lo de guantes en mitad ya no había, ¿no? No, sí, hombre Usted se Eso no Antes no se miraban esas cosas, hombre ¿No? Para adelante No, para adelante Con lo que hubiera Ah Así Madre mía Estos eran los de mi primera comunión Estos fueron de mi primera comunión ¿Primera? La primera No, ya, sí No, pues Y luego pasó para mi hermano Para mi primo Para mi sobrino Acaimo, acaimo, acaimo Tengo dos dedos metidos en uno, por favor Yo pensaba que la gente en Inglaterra tenía menos dedos Es que corre Vamos, Hanna Ay, mamen Vamos, Hanna Que te coge todo el reviento, Hanna Muy bien, muy bien Aquí no hay toque de queda en Inglaterra No, no, no Tranqui Tranquila, Hanna Así tenemos todo el día El toque que hay no te lo voy a decir ¿Qué? Ah, que te lo tengo que poner ahí también Piche, por favor ¿Cómo te voy a poner yo esto con los guantes así, hija? Acaimo, por favor Que no puedo poner eso ahí Yo si toco Es un palito La corbata, por favor Acaimo, no le pongas más cosas, acaimo Que hay que irse, hombre Oh, my God Muy bien, muy bien Madre mía Parecíme así como padre, muchacha Que sí, hombre Venga Un momento Vaya lío se está haciendo, Dios mío Acaimo, por favor Mira que yo voy a acercarme ahí en el aeropuerto ¿Qué quiere, mi niño? Acaílame eso, por favor Madre mía Yo hago así, sal, ¿cómo? Mira, sopla aquí, a ver si puede sacar el guante para afuera Sopla así, puede sacarlo Sopla así, sopla Es simple, es simple Ay, simple Lo digo yo Acaimo Estos guantes son más grandes que los míos No, pero esto fue que se los dejaron carniceros Y se equivocó y le cortó los dedos No pasa nada Sí, aquí tiene un problema de guantes Acaimo Vamos, toma A ver, ponte esto Acaimo, ¿cómo había que hacer? Las voces de... Sí, tú tienes que hacer una voz de mujer Ah Y tú de hombre Ah, una voz de hombre ¿Ves tú, cara? Harry, Harry ¿Hasís Harry? Oh, tu y sen Oh, my boy Claro, claro, para que no te conozcan la voz Ah A ver, tú de mujer Hola, Acaimo Harry, compóstate Harry Hola, Acaimo Hola Muy bien, muy bien Acaílame, no te pases, Acaimo Oh, me está por vos, Acaimo Es verdad, Tienes razón Los dedos no lo siento, Acaimo, pero vamos bien, ¿eh? Harry Potter Harry Potter Harry Potter es esto, hombre Ah Ah, sí Oiga, qué bien Y qué bien les quedó, ¿eh? Sí, Acaimo Lo que es guardar la ropa de la vez, ¿eh? A ver Vamos El cayucho este Y ya está vestida Acaimo Maravilloso Acaimo ¿Eh? ¿Dónde estás? Estoy aquí Ah, es que tengo esto mal colocado, ¿no? No, está aquí Ahora sí, Acaimo Póntelo bien para que vea a la gente, hombre, que te va a tropezar Ahora sí Y ahora cambiamos la voz Ah, sí, Acaimo, ahora sí veo Oh, eso es Las manos ¿Qué dice esto? No le pongan guantes Si salimos a las doce No le pongan guantes No hay guantes No hay guantes, no hay guantes Se perdieron No, los hombres no tenían guantes No, no hay guantes Esa logra Es muy caprichosa A ver otro guante Acá, dos Los hombres no tenían guantes Toma guantes Oh, tanque Es caprichosa, pesada con Pagatón Venga, rápido Acaimo Muy bien O avanzamos o las manos ya no se pierden Se me va a asfixiar Oh, oh, oh Oh, Pagatón Un momento Relax, piche Otra vez con relax Qué hombre más desigoso Es muy nervioso No, no, es que no es nervioso Tranquilo, tranquilo Madre mía Tranquilo ¿Qué pasa ahora? Ahora que ya están vestidos Sí Nos vamos ¿A dónde? ¿A dónde? Acaimo, ¿a dónde? ¿A dónde nos vamos? ¿Cómo que a dónde? Al baile de piñata Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Qué hago? Llega febrero y estoy preparando Un traje viejo Carnaval tradicional Carnaval, mi carnaval Hoy lo voy a celebrar Carnaval tradicional Carnaval, mi carnaval No lo quiero olvidar Carnaval tradicional Carnaval, mi carnaval Carnaval, mi carnaval Hoy lo voy a celebrar Carnaval tradicional Ya no se invitan a las mascaritas A beber vino ni un poco de ron Ya no se comen una corrida Ni arroz con leche Ni un buen rosco En Lanzarote En Lanzarote salen los buñeos Y los diamantes para vacilar Y en nuestra isla del meridiano Nos salen carneros para asuntar Carnaval, mi carnaval No lo quiero olvidar Carnaval tradicional Carnaval, mi carnaval Hoy lo voy a celebrar Carnaval tradicional Carnaval, mi carnaval No lo quiero olvidar Carnaval tradicional Carnaval, mi carnaval Hoy lo voy a celebrar Carnaval tradicional Salen indianos a ya en la palma Con volto talco para librar Dejando blanco como la nieve Toda la calle y al personal Con la piñata ya se terminan Los carnavales y la diversión Esperamos al otro año Para alegrarnos el corazón Carnaval, mi carnaval No lo quiero olvidar Carnaval tradicional Carnaval, mi carnaval Hoy lo voy a celebrar Carnaval, mi carnaval ¿Qué pasa? ¿Cómo se de fuera, hombre? ¿Qué pasa? ¿Cómo se de fuera, hombre? ¿Qué pasa? ¿Cómo se de fuera? ¿Pero? Por favor, ¿qué pasa aquí, Acaimo? Tranquilo, hombre, tranquilo Que no me hagas una pelea ¿Cómo que una pelea? Eso pasaba antes Eso pasaba antes Que la gente se emborrachaba Y lo tienen que llevar Y lo tienen que estar afuera Acaimo, Acaimo ¿Qué es? ¿Qué estaban pegando, Acaimo? Que no, hombre, que no Que no pasaba nada No quiero que no Acaimo, lo echaron a la calle Sí, lo echaron a la calle Pero no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Y yo me he quedado extrañado Con ese señor ¿Quién es este señor? Yo soy el mandador ¿Están? Oh, my God Yo soy la persona encargada Que hay a orden Dentro del baile ¿O usted va a creer que Por esos andurriales Todo el día Corriendo los canabales Y luego se meten aquí dentro Con las copas Como ese que se me coló Se coló ¿Usted lo vio? Sí, claro que lo vi Y estropear el baile Eso no puede ser ¿Están? Ah, ok ¿Y usted es el mandador? Sí, señor Ah, el mandador Ok Yo no voy a beber, ¿eh? Bueno Abra el ojo Y esparrama la vista Oh, está muy serio, señor Es muy serio ¡Hurry! 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 Música Música Oh, que bien, Caimo Oiga, oiga, oiga Música Otro temita, Caimo Se baila eso El manzanillo se baila al sol Dando cintura sin compasión Música Dame la ropa Oiga, 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 oiga Es que quiero hacer una pregunta Sí, dígame Sí, quiero hacer una pregunta ¿Qué es eso ahí? Vamos a ver, esto es un baile de viñata ¿Y eso qué es? Esto es una viñata, por eso se llama el baile de viñata Miren, le voy a explicar Porque esta gente son medio tolete Sí, sin plomo Sin plomo Sin plomo Miren cómo se nos quedó el nombre Sin plomo Sin plomo Los bailes de viñata Era un baile de mascarita Ah, sí Normal y corriente Solo que se diferenciaba En que había una viñata En principio estos bailes se hacían en domicilios particulares Sí En un salón de una casa Sí Ahí se hacían los bailes Y luego ya posteriormente Ahora sí Se empezaron a hacer las sociedades de recreo Hablando del municipio Aquí, en nuestro municipio de Tert Ah, sí Curioso Y esto consiste Pues las parejas van bailando Se les va entregando una cintita Ah, eso lo estaba viendo Hasta que una de la cinta abre la viñata Esto normalmente se hacía ya cuando el baile estaba terminando Ah, qué ¿Le quedó claro, Mario? ¿A mí? Oh, sí me quedó claro, mandador Lo que no me quedó claro es lo de esparramar la vista No me sale Eso sí Sí, hay que esparramarla bien esparramadita Para que vea bien, todo clarito, ¿oyó? Cristalino Cristalino Con el ojo de vidrio de Pepito Que son medio toletes, don mandador Son medio toletes Eh, que tú Ahana Toletes ¿Quieres? Oh, Harry ¿Distú vas a drink? ¿Qué te pasó a ti también ahora? Ah, que se me olvidas el idioma ¿Qué? Se me olvidas de hablar el español Es que hablo poco Sí Eh, eh ¿Quieres tú tomar algo en esa cantina? Ah, sí, por favor Ah, agua, agua Eso está medio poco Ah, sí Vamos Acáimo ¿Con ti también? Oh, oiga Eso es Yo no estoy esperando que me invitara alguien A bailar Lo de las piñatas A bailar A bailar A bailar El manzanillo se baila el sol Dando cintura sin compasión El manzanillo se baila el sol Dando cintura sin compasión Dame la ropa que ya me voy A manzanillo a bailar el sol Dame la ropa que ya me voy A manzanillo a bailar el sol Yo tenía una mulatita guambán Que me robaba el cariño guambán Y ella me acariciaba guambán Mientras que yo fuera un niño guambán El manzanillo se baila el sol Dando cintura sin compasión El manzanillo se baila el sol Dando cintura sin compasión Dame la ropa que ya me voy Al manzanillo a bailar el sol Dame la ropa que ya me voy A manzanillo a bailar el sol Y el manzanillo se baila 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 el sol En calzanillo y el camisón Dame la mano que ya me voy A manzanillo a bailar el sol Yo tenía una mulatita guambán Que me robaba el cariño guambán Y ella me acariciaba guambán Mientras que yo fuera un niño guambán Se baila el sol Sin compasión 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 Están cayendo cosas Están cayendo cosas Están cayendo cosas de la piñata Caimo Ese era el sentido El sentido de la página de piñata Es ese que iban cayendo cosas Y la gente se iba girando de caramelo Es que se han tirado de cabeza Se han tirado de cabeza Caimo me gustó Al final que te decía yo Si la verdad es que si Caimo Le ha gustado verdad Y sin tanto miedo Exactamente Se me ha quitado el miedo Desde que esparramé la vista Se me quitó el miedo Que la vista va por el suelo así Y bien esparramadita Si, si Entonces chiquillos ¿Les ha gustado? Por supuesto Muchísimo Entonces El año que viene ¡Volveremos! ¡Vamos! La positiva ¡Oh! ¡Acá! ¡Acá! ¡El taxista! ¡Mira! ¡El taxista! Si éramos nosotros Pejigueras Éramos nosotros Calma, calma No te lo vengas Me han caído bien Toma Le voy a devolver dinero Porque el canario es muy honrado Toma Un momento Un momento El taxi lo paquechó No, no, pero mira lo que hay aquí ¿Qué pasa? Que gay sin color Nada más Hombre, lo que lo gastamos Somos honrados pero no tontos, hombre Es que Yo te hago un viso Yo te hago un viso Pero como que viso Es que yo Es buena gente Es que yo flipo acá Es buena gente De acuerdo, de acuerdo El año que viene a resolver Sí, sí, gracias El año que viene a resolver Muchas gracias ¡Alto! ¡La huele a CV! ¡La huele a CV! ¡Alto! ¡La huele a CV! ¡La huele a CV! ¡Alto! ¡La huele a CV! ¡Alto! María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa Allá voy Me coge la maleta Y la cojo Me tírate en la arena Y me tiro Me subete en el puente Y me subo Me tírate en el agua En el agua No, 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 no María Cristina que no, que no, que no, que no ¡Ay! ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar ¡Oye! Me quiere gobernar ¡Que no, que no! Me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' el río Allá voy Me subete en la loma Y me subo Me baja de la loma Y me bajo Me quítate la ropa Me la quito Me tírate en el río ¡En el río! No, 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 no María Cristina que no, que no, que no, que no ¡Ay! ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar ¡Oye! Me quiere gobernar ¡Que no, que no! Me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar